Se da la partida de la primera del programa, parte último, semental de hierro, no picó bien tártaro. De inmediato, sol brillante, Juan Carquino, buscan la punta. En el grupo se aprecia a Stravinsky Dance, luego ganando terreno por fuera, Admiral Sydney, a su costado, el Atlantic. Ha recorrido así los primeros 300 metros, va avanzando Skimming Dance por dentro y Stravinsky Dance a su costado, dos prácticamente en línea. Ha dominado Stravinsky Dance, en el segundo lugar Skimming Dance, en el tercer puesto Sol Brillante, cuarto el Atlantic. A su costado lo hace Admiral Sydney, más atrás viene ubicándose Cash, a continuación ha quedado Tártaro, último han dejado a semental de hierro. Así se van acercando a los 800 metros, en la punta marcha Stravinsky Dance, Stravinsky Dance con ligera ventaja, en el segundo lugar Sol Brillante. En el tercer puesto cerca ha quedado Admiral Sydney, en el cuarto lugar cerca Skimming Dance, están en la última curva y Stravinsky Dance marcha en la punta. En la recta final Stravinsky Dance con ligera ventaja, segundo Sol Brillante y en el tercer puesto ha quedado Admiral Sydney. Faltando 250, Cash avanza por fuera acompañado de Sol Brillante, Stravinsky Dance tercero, en el cuarto lugar ha quedado Admiral Sydney. Faltan 150, ha dominado Cash, Cash quedó en la punta, en el segundo lugar Sol Brillante, en el tercer puesto el Atlantic. Faltan 50, Cash en la punta del Atlantic pasa al segundo lugar, faltan 30, Cash con ligera ventaja, segundo el Atlantic. El tercer puesto para Sol Brillante, luego remata, muy cerca Stravinsky Dance, a su costado Admiral Sydney, y luego Tartaro, más atrás el mental de hierro. Gana la primera carrera del programa el número 7, Cash, con Tomás Rixi. Sí señores, se corre la primera del programa, se abre la semana del propietario y Cash vino de menos a más para...